En el mes de septiembre festejamos, conmemoramos una fecha súper importante que es parte de nuestras tradiciones y costumbres manavitas, como es la fiesta de la Virgen de la Merced. Entonces, en primer lugar, tenemos una exposición muy bonita, documental, fotográfica en el subsuelo, que nace de la hemeroteca, donde a través de los documentos se informa sobre la Virgen de la Merced desde hace 100 años atrás prácticamente, artículos e informaciones de la Virgen, de la Merced y todo su proceso. Asimismo, vamos a hacer la inauguración de una exposición muy interesante, que es más o menos para finales del mes de septiembre, que se llama Expondilados. Es una exposición que informa sobre lo que es parte también de lo que es identidad, arqueología nuestra, a través de la fotografía. También vamos a hacer la muestra de una de las maquetas de una de las escuelas más importantes que ha tenido la provincia de Manaví, el Ecuador se podría decir, porque es escuela numeraria, como la escuela de 24 de mayo, que justamente nace a partir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La maqueta también me irá acompañada de fotografías y una cédula de información que informa sobre la escuela de 24 de mayo. Durante este mes de septiembre vamos a presentar esa maqueta con una información completita de lo que ha sido y es la importancia que ha tenido esta unidad educativa. Asimismo, no olvidemos que tenemos el programa Nuestra Tinta, que ahora va a ser itinerante, va a ir a las escuelas y aparte también los poetas van a estar aquí recibiendo a los jóvenes para que aprendamos de quienes escriben y hacen los libros. Tenemos el programa cultural Nuestra Cita con la Memoria, en la cual se reúnen cronistas y historiadores. No olvidemos que justamente de este programa nace el libro que ahora se está promocionando, que es la enciclopedia sobre la historia fotográfica del Cantón Portoviejo. Es un libro sumamente interesante y yo creo que todos los portovejenses deberían ser parte de nuestra biblioteca, tenerlo en nuestras casas, porque estamos conociendo a ese Portoviejo desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es la primera enciclopedia que se lanza, de diez que se van a lanzar. Tenemos programas y servicios conversatorios sobre el Día de la Bandera, porque el 26 de septiembre justamente se conmemora y el 14 va a haber un conversatorio muy interesante sobre la bandera del Ecuador. Asimismo hay las mediaciones, hay las visitas guiadas, vienen los grupos, tenemos otras actividades culturales, el Kiosco de los Cuentos, donde recibimos a los chicos con obras teatrales. Esta programación la hacemos en conjunto con la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Bueno, así como todos los días, toda la semana, todos los meses, el Museo Portoviejo y todos los museos de la red de los museos de Corporación Ciudad Alfaro, Ministerio de Cultura y Patrimonio, estamos activados, en beneficio justamente de la provincia de Manavíaz y del Ecuador todo. Vale informar que los horarios de atención son de lunes a viernes desde las 8 y media hasta las 5 de la tarde. Sean todos bienvenidos a disfrutar del Museo Portoviejo, un punto de encuentro con la cultura.